Hola, soy José Miguel de La Tienda Online. Os presento la cámara para exterior Focus 72. Con esta cámara podremos ver y grabar todo lo que ocurre en el exterior de nuestra vivienda, cuando no nos encontremos en ella desde nuestro smartphone. Para su instalación, primero tendremos que buscar un lugar donde tengamos un punto de corriente eléctrica para poder alimentar la cámara. Posteriormente la fijaremos en el lugar deseado. Una vez colocada en el exterior, procederemos a descargarnos la aplicación Hubble for Motorola Monitors, desde nuestro smartphone o tablet, a través de Google Play o App Store, dependiendo de nuestro sistema operativo, y seguiremos los pasos. La cámara Focus 72 dispone de conexión Wi-Fi o cable J45, hasta nuestro router para su visionado. Este dispositivo graba en alta definición, con un ángulo de 110 grados. También disponemos de visión nocturna hasta 20 metros de campo de visión, y zoom remoto a través de la app. La grabación se realiza dentro de la aplicación Hubble, por lo que no necesitamos tener una tarjeta de almacenamiento, ya sea SD o microSD. Dispone de detector de movimiento con un alcance de hasta 10 metros. La cámara está fabricada en metal y tiene protección IP66, por lo que es completamente estanca. Como habéis visto, nos encontramos ante una cámara con una construcción muy robusta para su uso en el exterior, y una gran calidad de visionado, tanto de día como de noche. ¡Gracias!